Música Desde el punto de vista médico, la medicina conoce tres recursos terapéuticos que se aplican a las personas. La palabra, la droga y el bisturí. El medicamento ideal tiene la reversibilidad de la palabra, o sea, no produce efectos negativos permanentes, pero la precisión del bisturí. Esa era lo que decía Erlich cuando trataba de desarrollar un medicamento que era perfecto, que era reversible en sus efectos, pero preciso como un bisturí. La palabra, la droga y el bisturí. Cada uno de estos recursos terapéuticos se aplica sobre la base de dos principios. Uno, la fundamentación técnica, por qué se está usando. Y otro es la justificación moral. Por lo tanto, fundamentación técnica y justificación moral son los dos aspectos que el profesional de la salud tiene en mente cuando indica una prescripción terapéutica. Fundamentar no significa lo mismo que justificar. Y voy a explicar por qué. La ética es a la moral como la musicología es a la música. O sea, la moral es cómo nos comportamos, cómo reaccionamos ante lo bueno y lo malo, cómo prescribimos ciertos comportamientos por tradición, creencia o uso. Pero la ética es la justificación lingüística de un determinado comportamiento. Cuando se generó el informe Belmont en los Estados Unidos a propósito de las prácticas correctas de investigación que nos recordaba el doctor Peña, todos los miembros de esa comisión estuvieron de acuerdo en ciertas formas de proceder. Decían, no es bueno hacer esto, es malo hacer esto. Pero cuando se trataba de justificar por qué tomaban esa decisión, ahí afloraban enormes discrepancias teóricas. La ética clásica siempre se constituyó sobre la base de discrepancias porque hay personas que razonan en base a sus creencias, lo cual es legítimo en el ámbito privado. Y hay otras que razonan en base a las consecuencias de los actos. Esa tradición occidental la distingue como la deontología, la teoría de los deberes y la teleología o una ética de la responsabilidad por el cual cada acto que yo hago tiene consecuencias que pueden ser buenas o malas. Observen ustedes que todos nos comportamos en esta doble perspectiva. Por una parte, de acuerdo a mis creencias privadas, que son, como digo, legítimas en el ámbito privado, puedo ser católico, puedo ser musulmán, puedo ser creyente. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta el impacto en otras personas. Esto es lo último que llamamos ética de la responsabilidad, ser responsable de los otros. Un legislador o una persona que piensa en el bien público tiene no solamente que proceder de acuerdo a sus creencias personales, sino también respecto a los efectos de sus comportamientos y de sus decisiones. De allí que yo diga que en cada una de estas prescripciones terapéuticas tenemos por una parte la fundamentación y por otra parte tenemos la justificación que es la fórmula lingüística para dar cuenta de por qué una decisión moral se toma y por qué se toma. El doctor Peña nos recordaba los principios clásicos que hemos usado en la bioética estadounidense. Por lo que en realidad la palabra bioética es mucho más antigua. Viene del año 1926 cuando el teólogo protestante Fritz Jarr la acuñó por primera vez. en el sentido de una protección de la vida en todas sus formas. Pero la bioética estadounidense puso estos cuatro principios la no maleficencia la beneficencia la justicia y la autonomía como paz. Pero tenemos muchos otros principios tenemos la solidaridad por ejemplo o la reciprocidad principios que tal vez en el plano de la salud pública tienen tanta importancia o más que los principios clásicos de la autonomía y la beneficencia. Además una consideración cultural es importante en algunas culturas y en algunos países la autonomía es el principio rector de todo las personas son se supone responsables y pueden elegir pero como nos recordaba el doctor Peña también para decidir autónomamente tenemos que tener conocimientos adecuados. Apliquemos ahora la justificación a las etapas que nos han mostrado los expositores anteriores. Primero la generación de nuevo conocimiento proceso al que llamamos investigación. Observen que conocimiento no es información es información organizada y estructurada con algún fin social. Las personas pueden tener mucha información pueden saber que existe la rosubastatina pero no tienen el conocimiento que significa el poderla integrar en un corpus de formulaciones que le permita decidir racionalmente si la rosubastatina A o es mejor que la B o la C por lo tanto el conocimiento no es solo información es información estructurada. La investigación produce conocimiento. En la industria nosotros sabemos que cuando financia investigación un amigo me decía la investigación es un proceso en el cual uno invierte dinero y produce buenas ideas pero el proceso fructuoso consiste en convertir buenas ideas nuevamente en mucho dinero. Ese es el círculo virtuoso de la industria. Dinero produce ideas ideas producen dinero y ahí todos quedamos contentos en la economía capitalista y eso es lo que justifica muchas veces la investigación científica en la mayoría de nuestros países. Nadie defiende la ciencia porque es un bien cultural dicen porque nos va a producir el desarrollo económico que es justamente la forma de decir que sirve solamente a esos fines. El otro proceso es el proceso propiamente de utilización de los recursos y ahí es donde el conocimiento que no se usa es un conocimiento estéril y por eso es que la distribución del conocimiento es una formal exigencia social. Cuando digo distribución del conocimiento me refiero a distribuir los bienes civilizatorios del conocimiento. Fíjense en la metáfora interesante que hay en la palabra comprimido. La palabra comprimido significa para mí la compresión de un montón de ciencia de un montón de tecnología de un montón de know-how en una pastilla. Está comprimida toda la tecnología y toda la tradición occidental en una pastilla. Es una metáfora excelente para decir que es conocimiento lo que estamos tragando. Es conocimiento cuyo uso tiene que ser no solamente fundamentado sino que también tiene que ser justificado. Por ejemplo yo puedo indicar muchas cosas a una persona sabiendo que son completamente inútiles porque la dinámica del mercado me indica que debo promocionarla pero no puedo justificar necesariamente no sé si se entiende la diferencia entre fundamentar el uso y justificar el uso. Muchas intervenciones que hacemos lamentablemente se fundamentarían técnicamente pero no se justifican moralmente. Piensen en tantas prácticas erróneas de muchos médicos por ejemplo que indican en algunos países fue el doctor Peña no me va a contradecir la operación cesárea por ejemplo en muchos lugares del continente los obstetras la indicaban porque es más cómoda porque se puede fijar la hora porque en fin cuesta más cara pero no se justifica moralmente hacerla y la tasa de intervención innecesaria pasen eso al medicamento que el medicamento también puede ser erróneamente o falsamente indicado aunque esté fundamentado técnicamente no está justificado moralmente ni prolongar un tratamiento innecesario ni mantener un ensayo clínico más allá del tiempo necesario para copiar los datos suficientes y también por lo tanto yo evitaría que cuando hablamos de ética nos dirijamos directamente a decir bueno o malo porque todas las acciones pueden ser buenas o malas según si uno parte de una ética de las convicciones morales o una ética de la responsabilidad lo que importa es cómo las personas que las ejecutan las justifican en base a qué principio y es ahí la innovación de la bioética como una ética dialógica la ética tradicional justificó siempre las decisiones morales en base a un corpus de doctrina que se le había ocurrido a una persona era un monólogo de esa persona con su pensamiento piensen en la ética kantiana que es una ética de deberes estrictísimos pero que si uno la contrasta con otras éticas con las éticas más utilitaristas no tiene ningún sentido lo que está diciendo una y otra por eso la bioética la gran innovación que tiene es ser un diálogo un diálogo entre perspectivas morales entre grupos de presión y grupos de opinión y entre racionalidades y cuando digo racionalidades me refiero a profesiones formas que tiene uno de manipular el conocimiento los farmacéuticos los médicos y otros personal relacionados con el cuidado de la salud dialogan entre sí pero también dialogan compitiendo no voy a recordar aquí las competencias de funciones que muchas veces nos han complicado la vida no solamente en el campo sanitario quien tiene la posibilidad de prescribir un medicamento por ejemplo las leyes de muchos países reservan a los profesionales médicos esa competencia y las enfermeras y otros profesionales no tienen esa los psicólogos por ejemplo hemos tenido tanto en el campo de la psiquiatría que yo algo conozco hemos tenido siempre el problema de si los psicólogos pueden o no prescribir medicamentos y ahí viene una cantidad enorme de justificaciones y de fundamentaciones de por qué no y por qué sí y en algunos estados en Estados Unidos los psicólogos sí pueden prescribir medicamentos dentro de un cierto margen acotado por lo tanto yo distinguiría entre fundamentar una medida y justificarla éticamente y diría que la novedad de la bioética es que ser una ética dialógica en que toma en cuenta los puntos de vista de distintas personas de distintos actores y de distintos agentes sociales y lo que más nos importa es el procedimiento para llevar a conclusiones más que las conclusiones mismas de allí la institución de los comités de las comisiones que son formas regladas de recoger opiniones no para que triunfe la más mayoritaria porque eso sería reducir la democracia a un problema de estadística sino para que triunfe por así decir la más racionalmente fundada y la más razonablemente aplicable entre una decisión racional y una decisión razonable está el límite entre hacer lo que se debe hacer y hacer lo que se puede hacer muchas ideas que nosotros tenemos de un mundo ideal como nos decía el doctor Peña no vivimos en un mundo ideal vivimos en un mundo real donde muchas de estas cosas que estamos comentando y que enjuiciamos como esto es malo esto es bueno existen y lo que se trata de saber es cómo se puede justificar en síntesis esa es mi contribución a esta parte del seminario y más que una evaluación de cada uno de los aspectos la investigación la distribución o el uso yo diría que lo que necesitamos más son procedimientos para llegar a enjuiciamientos y valoración la nueva tendencia de la medicina no es lo que decían los clásicos es evidence-based medicine que algunos bárbaros traducen como medicina basada en evidencia cuando la palabra evidencia tiene en castellano una connotación semántica distinta medicina basada en pruebas ahora hablamos de value-based medicine la medicina basada en valores y uno de esos valores es el valor técnico y otro de sus valores es el valor moral por lo tanto eso es lo que vamos después a discutir más extensamente en la mesa de la muchas gracias aplausos gracias gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias